Los propios priistas destruyen a Alfredo del Mazo, y es que este señor negoció la gubernatura para dejársela a la maestra Delfina por unos cuantos millones de pesos. Alfredo del Mazo no tarda en huir del país, está a punto de ordenar su captura por el robo de 5 mil millones de pesos. Por si todo esto fuera poco, los propios priistas se lo quieren comer vivo. Y es que el señor jamán metió las manos a favor de su candidata Alejandra del Moral. Quiso negociar una embajada con el presidente, pero López Obrador le respondió ¡Toma tu champotón! y lo dejó con las manos vacías. Aún así, del Mazo prefirió buscar su hueso, apoyar a la maestra Delfina y dejar en la lona a Alejandra del Moral. Mira, nadie le está pidiendo a ninguna autoridad que actúe contra la ley o contra la democracia. Lo que sí nos podemos preguntar, Pascal, es que qué pensarán los miles de priistas que salieron a defender el derecho en su momento de Alfredo del Mazo de ser gobernador. Bienvenidos al No Pal Times, amigos. La cosa se está poniendo bastante fuerte y es que Alito Moreno, entre muchos otros priistas, le están exigiendo a Alfredo del Mazo que dé la cara y explique por qué no apoyó a Alejandra del Moral. ¿Qué le ofrecieron a cambio de que ganara la maestra Delfina? ¡Que obviamente la maestra iba a ganar! Ya tenía el cariño y el apoyo del pueblo, pero del Mazo, ¿qué ganaba con esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! Amigos, se lo dijimos una y otra vez en este canal. El PRI, el PAN, el PRD van a comenzar a caer poco a poco, pero ¿qué creen? ¿Ellos mismos se van a terminar enterrando? Aquí se lo dijimos y se está cumpliendo. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, atribuyó la derrota en el Estado de México a presunto pacto de Morena con Alfredo del Mazo. Que esto, amigos, ya quieren dar sus pataditas de ahogado diciendo que por eso ganó. No, yo no dudo que del Mazo, si haya hecho un pacto, no sé con quién, no sé cuánto dinero, no lo sé, le dice que iban a dar una embajada después de esto, los 5 mil millones de pesos que se robó con Alejandra del Moral, que a lo mejor le dijeron, mira, no te vamos a investigar, pero no metas las manitas. No sabemos qué ocurrió con del Mazo, pero lo que sí sabemos es que sus aliados están enojados. Lo que le sigue, vamos a verlo. Nos lo dijeron en diversos momentos durante los meses pasados, que pues todo parecía indicar que ya estaba entregada la plaza, quién sabe por qué, a cambio de qué embajada. Y el hecho mismo de que no hubo de ninguna manera, en ningún momento siquiera, una reunión con nadie del equipo de la coalición. Por supuesto que todo eso incidió en configurar lo que le llamamos una elección de Estado el día de ayer, nos lo dijeron. Pues ahí está, amigos, nadie confía en del Mazo al señor, pues se le cayó todo hasta los aliados. No dudemos que en una de esas se va y alcanza Peña Nieto en España para no meterse en bronca. Así es que otra diputada del PRI también la remetió contra del Mazo. ¿Qué embajada habrá negociado? Paloma Sánchez y hasta Silvano Aureoles criticaron al gobernador del Estado de México luego de que Delfina resultara virtual ganadora de la elección. Y es que pasaron muchas cosas sospechosas, amigos, en estas elecciones respecto a la actitud de los PRIistas. Por eso es que están enojados, ¿no? Al final la maestra Delfina, como les comento, hubiera ganado, hubiera hecho arreglo o no Alfredo del Mazo. Creo que él lo sabía y dijo, va a ganar la maestra. El pueblo está cansado del PRI. ¿Qué puedo hacer para no quedarme sin nada? Incluso por ahí se dice que del Mazo fue a platicar con Claudia Sheinbaum a ver si le ofrecía algún huesito ya que fuera presidenta si en caso de que llegara a ganar. La cosa está, la verdad, amigos, bastante fuerte. Les quiero contar, tras darse a conocer los primeros resultados de la elección, donde Alejandra sin moral no salió favorecida, Paloma Sánchez, la pluri, que muchos de ustedes así la conocen, acusó a Alfredo del Mazo de haberle dado la espalda a su partido. Aquí está, amigos, lo que publicó Paloma Sánchez. Esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él. Pregunta seria, ¿qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo? Fuertes declaraciones de la PRIista, amigos. Pero es que, ¿qué fue lo extraño y por qué se enojaron? Del Mazo ya estaba felicitando a nuestra querida Delfina antes de que salieran a la luz por los resultados, ¿no? Eso le molestó mucho, mucho a la gente. Vamos a verlo. Los datos del conteo rápido del INE muestran que la candidata de la candidatura común Juntos Hacemos Historia ha obtenido la mayoría de los votos. Felicito a la maestra Delfina Gómez por los resultados alcanzados, deseándole éxito en su gobierno para que le vaya bien al Estado de México y a los mexiquenses. Esta es ya una elección histórica que tiene como resultado a la mujer que será la primera gobernadora del Estado de México. Primera gobernadora del Estado de México, qué increíble, qué gran logro de la Cuarta Transformación, qué gran logro del pueblo mexicano. Muy bien el mensaje del Mazo, a mí me parece muy bien, pero a los PRIistas les ardió hasta el alma. Aquí vemos cómo Pascal comenta lo siguiente. Luego los reclamos del gobernador del Mazo y me pongo a pensar si los opositores que así se pronuncian son tan antidemócratas que les hubiera gustado que el mandatario interviniera en la elección a favor de la candidata de su partido, que no están luchando contra esas prácticas. O sea, se están quejando de que del Mazo no metió las manos. Ah, pero si alguien más mete las manos en Morena, se enojan. Si el presidente menciona Morena, se enojan. Si Claudia Sheinbaum menciona Morena, se enojan. Ah, pero del Mazo no mete las manos. Si hacen todo un show y un argüende y dicen que hay embajada y que hay arreglo y que hay millones de por medio. Como siempre, la oposición siendo falsa e hipócrita. Por aquí también lo que me llama mucho la atención es la entrevista que le realizan a Lito Moreno, el cual está muy, muy enojado, amigos, con esta situación con del Mazo. Y quiero que escuchen este audio de su entrevista. Escuchemos. Defender el derecho en su momento de Alfredo del Mazo de ser gobernador, lo defendimos en las calles, en las urnas, la defensa del proceso postelectoral con una victoria mínima. Dimos todo para que ganara la gubernatura. Entonces, hoy lo que sí es algo abierto, y no lo digo yo, ante los dichos, los hechos, jamás acompañó en ningún acto al partido, jamás estuvieron atentos, jamás se ocuparon por dar esa fuerza. Entonces, nosotros no estamos pidiendo al gobernador que haga lo que nos toca hacer como partido y como militancia. Pero muchas veces lo que sí hay que pedir es dignidad, decoro, decencia, el más mínimo respeto a la militancia que nos hacen gobernadores. Está fuerte, eh. Lito Moreno dice que no hay respeto, no hay dignidad por parte de del Mazo. Y el propio Javier Lozano, amigos, le contesta, ¿no? A del Mazo, que también subió, pues, un tuit, ¿no? De que, reconociendo a la maestra Delfina su victoria. Y Javier Lozano le dice, inga tu mouse, cobarde, así traerás la conciencia y la chequera. Pues ahí está, amigos, lo mandó ahí a molestar a su mamá. ¡Qué barbaridad! Ahora, ligaron a Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral con una red de empresas fantasmas donde habrían desviado cinco mil millones de pesos. Esta información, amigos, que salió a la luz días antes de las elecciones, que no ha dicho absolutamente nada al respecto del Mazo, no ha habido información, pero no dudamos que el señor, claro que se haya robado este dinero. Y eso y mucho más, mucho más. Si sabemos que el PRI ha sido muy famoso por saquear. La propia Alejandra del Moral pidió disculpas que por todo lo que habían saqueado en el pasado. Alito Moreno, amigos, también, pues tristemente le tocó la peor temporada del PRI. Y es que valen de clave totalmente, amigos. Alito ha perdido 11 gubernaturas. Ahora solamente tienen dos. Fíjense nada más, amigos. La verdad es que el PRI está a punto de desaparecer, a punto de caer. Y esto fue el mensaje que le dijo en su propia cara, mano delgado, Alejandro Moreno. Pues nada más que la pura verdad. Al dirigente del PRI que dice que nos ha ido muy mal, pues te voy a repasar los datos del dos mil veintiuno. Te ganamos ocho gobernaturas. Ocho cero te dejamos. Y te adelanto que este año te vamos a ganar Hidalgo, Oaxaca, y el año que entra Coahuila y el Estado de México. Te vamos a dejar en cero gobernaturas. Vas a pasar a la historia como el presidente del PRI más perdedor. Y ganamos al dirigente del PRI que dice... Efectivamente, Alito Moreno pasa a la historia como el presidente del PRI más perdedor. Y no solamente esto, sino que probablemente el que haga que se pierda el registro de este partido. Me gustaría que me den su opinión al respecto, amigos. ¿Creen que Del Mazo haya negociado algo? ¿Algún hueso? ¿Habrá algo detrás? El presidente ya dijo que él no le dio ninguna embajada a nadie. Que no empiecen a inventar. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Y del silencio de Del Mazo. Los voy a estar leyendo. Este es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Tómala! El presidente de Argentina dejó humillada a la oposición. Reconoce el grandioso trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que definitivamente por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos. Bienvenidos al...